Buenas tardes, soy el contralmirante, veterano de guerra de Malvinas, aviador naval, Carlos Ernesto Cal. A pedido de las autoridades del Instituto Nacional Newberiano voy a presentar hoy una breve charla sobre el día de la aviación naval argentina. Me permiten, voy a compartir una pantalla. En efecto, conmemoramos hoy, 4 de mayo, el día de la aviación naval de la Armada Argentina. Tira sus tradiciones, así como la Armada celebra su día en el aniversario del combate naval de Montevideo, la finalización de este combate ocurrido el 17 de mayo de 1814. En el año 1983, a instancias del comando de la aviación naval, la Armada instituye el día de la aviación naval, tomando como referencia un hecho bélico, como fue el primer ataque exitoso a un buque de una potencia extranjera durante la guerra de Malvinas. Pero, antes de describir esta acción heroica, voy a hacer un breve repaso sobre la rica historia de la aviación naval argentina, historia que tiene ya más de 100 años. La Armada, o como se denominaba en ese entonces Marina de Guerra, mostró un fuerte interés en el empleo militar de estos nuevos artefactos voladores, bautizados como avión, y aquellos también más livianos que el aire, que surgían a comienzos del siglo XX. Por supuesto, tenemos que hablar acá del primer aviador naval, el capitán, perdón, alférez, teniente de Fragata Melchón Escola, compañero de vuelos en globo de nuestro prócer Alejandro Newbery, y gran entusiasta de la aviación. Él recibe el brevet de piloto número 15, en 1911, y el de aeronauta, el número 19, en 1912, del Aeroclubo Argentino. En 1912, con la creación de la Escuela de Aviación Militar, Escola es uno de los alumnos de ese reciente naciente instituto para la enseñanza del vuelo. El 11 de febrero de 1916 se crea el Parque y Escuela de Aviación y Aerostación de Fuerte Barragán. Entre paréntesis, el Fuerte Barragán se puede visitar como museo. Los restos del Fuerte, parecen muy chicos para la importancia histórica del Fuerte, todavía pueden verse allí en Barragán. Allí hay dos salas dedicadas a la aviación naval y un museo en un hangar, también en el mismo predio. Desde este campo de aviación, la Armada operó hasta los años 50, cuando pasó a reserva y se desactivó su uso. Hoy en día está a cargo de la Municipalidad de Encena, y vale la pena una visita de fin de semana. Continuando la historia de la aviación naval, en la que voy a incurrir en muchas omisiones por falta de tiempo, tenemos un hecho muy importante, y que es el envío de tres oficiales de la Armada Argentina a realizar el curso de aviación naval en Estados Unidos, en la localidad de Pensacola, Estado de Florida. Esto fue en 1916, en plena Primera Guerra Mundial. Estos tres oficiales son los tenientes de fragata Ricardo Fitzsimon, Seferino Puján y el alférez de fragata Marco Schaaf. Estos oficiales reciben los brevets internacionales entregados por la Armada de los Estados Unidos, números 94, 95 y 96. Es decir, están entre los 100 primeros aviadores navales de los Estados Unidos. Finalizado ese curso, son enviados a distintos lugares del Teatro de Guerra Europeo, donde con observadores, allí por volar y observar las operaciones, y a su regreso son los que comienzan a armar la aviación naval orgánica, como la conocemos hoy en día. En 1921 se crea la Escuela de Aviación Naval, y allí se comienzan a formar los pilotos y aviadores navales. La aviación naval se integra definitivamente como parte de la Armada, y va desarrollando de a poco su personalidad como un componente inseparable de su estructura organizativa y operativa. Como ejemplo de su desarrollo podemos mencionar los hitos antárticos de la aviación naval, como el primer vuelo en la Antártida realizado por el teniente de fragata Eduardo Lanuce, el 7 de febrero de 1942, las campañas antárticas, en las que desde 1946 en adelante participa la aviación naval, reafirmando nuestros derechos soberanos en el continente blanco. También el primer vuelo, más allá del círculo polar antártico de nuestro continente, desde nuestro continente, en 1947, realizado bajo el mando del almirante Portillo. Los primeros vuelos desde el continente con acuatizaje en la Antártida, en 1952, con aviones Catalina, uniendo a su regreso desde la Antártida, las bases en la Antártida con la ciudad de Buenos Aires, en un hito muy importante. En 1962, precisamente el 6 de enero, la Armada lleva argentinos por primera vez al Polo Sur, es decir, los primeros argentinos que pisaron en el Polo Sur fueron de la aviación naval argentina, esta vez en una expedición comandada por el entonces capitán de fragata Hermes Quijado. Tampoco podemos soslayar la participación de la aviación naval en hechos de la política interna, años turbulentos que todavía se encuentran demasiado próximos como para abrir juicios sobre ellos. La aviación naval se fue tornando un componente poderoso de la Armada. Y con la incorporación de portaaviones a la independencia y el 25 de mayo, pudo llevar las operaciones navales mar adentro, logrando independencia de las operaciones desde tierra y constituyendo una flota que fue envidia y ejemplo de las Armadas del hemisferio sur. En 1983, la Armada decide, a pedido del comando de la aviación naval, cambiar el día de la aviación naval. Del 11 de febrero, que se festejaba hasta entonces, original, el día de la creación administrativa de la aviación naval, al actual 4 de febrero. 4 de marzo, perdón. Bueno, hasta ese momento, la aviación naval celebraba eventos originados en actos administrativos, como ya dijimos, de gran importancia. El 11 de febrero, que fue en 1917, la creación del Parque Escuela de Aviación y de la Estación de Fuerte Barragá. También se festejaba el 17 de octubre, por haber sido creado en ese año, 1919, la dirección de la aviación naval. Pero 1982 fue el año donde la aviación naval tuvo que rendir su examen más difícil. Luego de las destacadas acciones llevadas a cabo en abril y en los primeros días de mayo de 1982, el 4 de ese mes se produce el ataque al destructor británico clase 42 HMS Sheffield, en una acción coordinada entre un avión SP-2H Neptune Explorador y dos superatendados. Usaron una táctica jamás empleada antes en la historia de la aviación militar de combate, la combinación avión-explorador-avión de ataque-misil, inaugurando así un capítulo en la doctrina de las operaciones aéreas navales. Fue una maniobra táctica ejecutada por la aviación naval desde sus bases terrestres, aunque con aeronaves esencialmente navales, con un comando y control naval que estaba instalado en tierra, en un búnker subterráneo en la base aeronaval de Río Grande, denominada entonces base almirante Hermes Quijada. Las dos escuadrillas, la segunda escuadrilla aeronaval de caza y ataque y la escuadrilla aeronaval de exploración, se habían destacado en abril a esta base aeronaval de despliegue. Los Neptune eran aviones de patrulla basados en tierra, mientras que los superatendados son aviones cazabombarderos basados en portaaviones que operaron en esta oportunidad desde tierra. Cabe recordar que habían sido adquiridos en Francia poco tiempo antes de la guerra y que todavía el ARA 25 de mayo, el portaaviones, no contaba con una serie de modificaciones y equipamientos que permitieran su operación segura y eficaz. Mientras que los Neptune se encontraban al borde del fin de su vida útil, los superatendados recién llegados en noviembre del año anterior estaban haciendo su alistamiento. La aviación naval adquirió sus primeros Neptune en 1958 y la escuadrilla de exploración tenemos que tener en cuenta que había sido precedida por otras escuadrillas de patrullado marítimo. Siempre la exploración y el patrullado había sido un objeto de gran importancia para la Armada y es de hecho una operación de gran importancia para las operaciones navales. Y había sido precedido por la escuadrilla de patrullado marítimo, esencialmente con hidroaviones, y también por la escuadrilla de búsqueda y salvamento, que operaba también como una escuadrilla de exploración con aviones albatros, con aviones anfibios albatros. La experiencia de la aviación naval en tareas de exploración era muy grande. Las técnicas y tácticas para ejecutar ataques sobre blancos navales, empleando la información del explorador, haciendo guiado de los aviones atacantes desde los exploradores hasta los buques a ser atacados, había sido practicado por generaciones de tripulaciones aeronavales, lo que constituía su sello distintivo. La segunda escuadrilla de caza y ataque también venía precedida de una experiencia de muchos años lograda por sus antecesores. Pero recién llegada al país necesitaba tiempo para finalizar su alistamiento completo. Por eso, el comando de la aviación naval le ordenó suspender todas las actividades de alistamiento previstas en su plan anual y dedicarse exclusivamente a la puesta a punto del lanzamiento del misil Exocet AM-39, que había sido adquirido junto con los aviones. Los técnicos franceses que debían venir para preparar el sistema suspendieron sus viajes a pedido de Gran Bretaña y eso obligó a los técnicos argentinos a realizar toda esta tarea, una tarea realmente extraordinaria sin la asistencia a la francesa. Yendo a otro plano de la guerra, cuando se hizo presente la Fuerza Naval Británica en los últimos días de abril de 1932, se preparaba una operación de este tipo, este explorador ataque, desde el portaaviones 25 de mayo. Los Grumman S2E Tracker en misión de exploración habían detectado la flota enemiga el primero de mayo y ahí se dieron las condiciones cinemáticas para la operación. Los Tracker detectaron la fuerza enemiga y los A-4Q embarcados en el 25 de mayo estaban listos para atacar con sus bombas a los buques británicos, guiados por los Tracker. La situación era ideal, ya que nuestros A-4Q estaban dentro de radioacción, mientras que los carriers británicos no podían alcanzarnos por su menor radioacción. Pero el portaaviones necesitaba viento en la superficie para poder lanzar los A-4 con su carga completa de combustible y bombas. Y extrañamente, nos encontrábamos dentro de una calma chicha totalmente inusual para nuestro mar argentino. Este ataque desde el portaaviones se frustró, pero no se frustraron las ansias de la aviación naval de hacer lo que mejor sabía hacer. Tres días después de este frustrado ataque aeronaval, tras dos reveses como fueron el hundimiento del crucero Ara General Belgrano el 2 de mayo y el ataque al aviso al Férez Obral el 3 de mayo, un Neptune de la escuadrilla aeronaval de exploración que había despegado ese día, el 4 de mayo a las 5 de la mañana desde Río Grande, detectó un grupo de buques al sur de las Islas. Así las malditas. De acuerdo con lo que informó el Neptune, se trataba de blancos militares mezclados con otros que podían ser pesqueros argentinos. Probablemente, informó el comandante del Neptune, se trataba de un destructor tipo 42 por las señales recibidas en su equipo de contramedidas electrónicas. Esta detección se produjo a las 7 y 10 de la mañana. Desde el comando en Río Grande se dispuso a que se alistaran dos aviones superestandar con misiles AM-39 para atacar estos blancos. A las 8 y 20, los super estaban listos para despegar. A las 8 y 45, el Neptune nuevamente actualizó la posición e informó que eran dos buques medianos y uno grande, como se los percibía en su radar. Los superestandar, finalmente, habiendo asegurado el comando, el reabastecimiento en vuelo de un avión tanque de la Fuerza Aérea Argentina, a las 9 y 45, despegan llevando un misil cada uno. A las 10 y 30, el explorador actualiza la posición. Luego de solucionar fallas serias en su radar, consigue arreglarlo, le pasa la posición a las 10 y 30 y abandona la zona. Los superestandar volaron en altura hasta una distancia aproximada de 150 millas de los blancos. A partir de allí, descendieron para volar a ras del mar por debajo del lóbulo de los radares de los destructores británicos. Volando, siempre rasante, guiados por la computadora de a bordo hacia los blancos designados por el explorador, a las 10 y 30, cuando se hallaban a 25 millas de los blancos, iniciaron un leve ascenso para ampliar su edición de radar. Encendieron sus radares y vieron en sus pantallas los blancos que habían detectado antes el NERD. Engancharon sus radares en los contactos más grandes, conectaron esa información pasándosela al misil que colgaba de las alas y ya dentro de la distancia de alcance del misil, los lanzaron y se retiraron de la escena. Los Exocet siguieron sus trayectorias implacables e imperturbables y se estrellaron en el costado del destructor de su majestad británica clase 42 Sheffield, iniciando sus trenes de fuego y explotando dentro de la estructura metálica del buque. De inmediato, varios de sus tripulantes perdieron la vida. El buque quedó a la deriva e inservible y debió ser abandonado y terminado de hundir por las fuerzas propias que el día después. Los británicos fueron tomados totalmente por sorpresa y la amenaza del trío Exploradores Superlandar y Exocet fue la peor pesadilla de la flota británica dicha por su propio jefe. Hasta aquí, muy sucintamente relatados los hechos que hoy conmemoramos como Día de la Aviación Naval Argentina. Como corresponde a gente de honor, conviene aquí mencionar los nombres de las personas que estuvieron tripulando a estos medios de la aviación naval y que por sus acciones celebramos hoy el Día de la Aviación Naval. Solemos hablar de aviones y de medios de combate como si no estuvieran tripulados por personas de carne y hueso, con todo lo que eso implica. Pero son esos los que toman las decisiones en momentos de gran tensión, los que se sobreponen al miedo, los que abandonan todo lo personal para entregarse a la defensa de la patria en el mar, los que sacan a reducir lo mejor de sí para descargar sus vidas en una causa nacional cuando la nación así lo impone. El Néptim, dos papás 112, de la escuadrilla naval de exploración, estaba al mando del capitán de corbeta Ernesto Pronileston y tripulado por el capitán de corbeta Sergio Cepetich, el teniente de fragata Juan Gatti, los tenientes de corbeta Guillermo Meneses y José Pernuzzi, los suboficiales primeros Juan Heredia y Aníbal Sosa, los cabos principales Hugo Saavedra, Daniel Yerba, Luis del Negro y Luis Núñez y el cabo primero César Fernández. Los superetandar de la segunda escuadrilla naval de casi ataque estaban tripulados por el capitán de corbeta Augusto Veda Carras en el 3-alfa 202 y en el 3-alfa 203 estaba el mando del teniente de fragata Armando Mayor ambos aviones equipados con un misil Exocet cada uno. También quiero agregar aquí que estas tripulaciones no hubieran podido volar y cumplir con sus misiones si no hubiera sido por la estructura logística, por el comando y por la experiencia de muchos años transmitida a través del tiempo por todas las personas que integraban ese gran equipo de gente que es la aviación naval. Este ataque misilístico constituye un hito en la historia de las tácticas y la doctrina de la guerra aeronaval moderna del mundo. Por esta razón y en conmemoración de esta acción se instituyó a partir de 1983 el 4 de mayo como día de la aviación naval de la Armada Argentina. Con raro respeto por quienes nos precedieron como pioneros como pensadores y como profesionales de esta gran fuerza como verdaderos impulsores de lo que luego llegó a ser la aviación naval en 1982 dando un ejemplo de profesionalismo de coraje de determinación y también de humildad al reconocer la gran mayoría de sus integrantes que no hicieron más que cumplir con el deber que la patria le demandaba en esos días. Con este recuerdo de una jornada gloriosa agradezco al Instituto Nacional Neuberiano y en particular a su presidente el profesor licenciado comandante mayor aviador de Gendarmería Nacional don Salvador Roberto Martínez por darme esta oportunidad para relatar este pequeño pero gran momento de la aviación naval de la Armada Argentina. Muchísimas gracias.